Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos con un ejercicio el segundo de la página que se llama Giros en desarrollos y transformadas Este ejercicio es un ejercicio un poquito largo en el que vamos a tener que utilizar distintos procedimientos uno tras otro Lo primero, yo voy a renombrar para adaptar la notación a la de la EBAU, ya que este ejercicio es tan largo y lo que voy a hacer es que voy a renombrar cada uno de los puntos de la base de mi pirámide lo voy a renombrar a letras mayúsculas como son puntos, pues los voy a renombrar a letras El vértice lo voy a dejar tal cual tan solo le voy a quitar el primo a esta parte de aquí a ver si lo consigo y voy a renombrar el resto Vale, ya he renombrado la base y la he renombrado como ABC y ahora no sé si os pasa a vosotros a mí las líneas discontinuas no me aparecen no sé por qué a la hora de fotocopiar entonces las voy a dibujar porque aunque aparecen en la lámina en el PDF aquí no me aparecen Bueno, pues ahora sí ya tengo dibujadas correctamente todas las bases todas las aristas de mi pirámide y además también tengo renombradas con la anotación de la EVAO Bueno, pues una vez que ya tengo bien planteado el ejercicio voy a empezar a hacerlo lo primero que me dicen es que tengo que determinar la sección que produce el plano beta en la pirámide y que represente el desarrollo después Bueno, vamos primero con la sección Yo voy a hacer la sección según el método que hemos hecho hasta ahora en clase si queréis que haga el método que aparecen las láminas me lo decís y yo hago la sección por ese método en un vídeo más adelante pero de momento voy a utilizar el método que hemos hecho normalmente en clase para que no digáis Dios mío, ¿qué está haciendo? y para eso tan solo necesito permitirme una licencia y es que va a haber una va a haber una intersección que se me va a salir un poquito fuera del espacio del ejercicio ahora veréis por qué, ¿vale? Bueno, entonces para hacer una intersección entre las aristas de la pirámide y las aristas que unen cada uno de los puntos de la base con el vértice y el plano beta lo que tengo que hacer es hacer la intersección entre cada una de esas rectas y el plano beta les voy a poner nombre lo primero, ¿vale? entonces aquí voy a poner R1 aquí tendría R2 a la que sale desde B le voy a poner S1 y aquí tendría S2 y a la que sale desde C hasta V le voy a poner por ejemplo T1 y aquí tendría T2 Bueno, pues una vez que tengo ya nombradas las rectas voy a hallar la intersección tanto de R, S y T con el plano para eso tengo que contener cada una de esas rectas en planos proyectantes ¿vale? así que yo voy a hacer eso en este caso concretamente voy a hacer planos proyectantes del vertical vale, ya tengo hecho el plano no los voy a nombrar para no generar muchas más líneas porque ya veréis que el ejercicio va a acabar super cargado de líneas entonces si alguien tiene dudas sobre cómo hacer intersecciones de prismas y planos se vuelve al apartado de intersecciones ¿ok? bueno, pues entonces vamos a empezar por la arista que sale desde B que es la arista S la arista S pues aquí tendría la recta de intersección ¿vale? la arista que sale es de A aquí tendría su intersección ¿vale? y la arista que sale desde C aquí tendría su intersección por lo tanto si esta es T aquí voy a tener un punto de intersección si esta es la recta R aquí voy a tener otro punto de intersección y si esta es la recta S aquí voy a tener otro punto de intersección vale lo que voy a hacer es lo siguiente al punto de intersección con la recta R lo voy a llamar I mayúscula en este caso I mayúscula 1 al punto de intersección con S lo voy a llamar J mayúscula 1 y al punto de intersección con T lo voy a llamar K mayúscula 1 por seguir una especie de orden alfabético de algún tipo y no perderme demasiado ¿vale? voy a ampliar incluso un poquito más para que se vea aún mejor bueno pues ya tengo los tres puntos de intersección voy a dibujar fuerte la sección producida en proyección horizontal vale ahí tendría la sección producida en proyección horizontal ahora voy a hallar la sección en proyección vertical subiendo cada uno de los puntos de intersección sobre las rectas bueno pues entonces sobre T tengo K2 K mayúscula 2 sobre R sería algo así vale pues entonces aquí voy a tener el punto al que voy a llamar a ver dónde me cabe aquí por ejemplo Y mayúscula 2 vale y sobre S voy a tener J mayúscula 2 esta es la recta S pues aquí voy a tener J mayúscula 2 vale voy a unir los lados de la proyección vertical de la sección bueno pues entonces ya tengo la sección aquí tendría la sección en proyección horizontal y aquí tendría la sección en proyección vertical esto ya sabéis que es visto desde arriba vale esto es visto de frente bueno pues una vez que tengo la sección hallada ahora lo que voy a hacer es abatir esa sección ¿por qué? porque quiero hallar la verdadera magnitud porque la verdadera magnitud me va a servir para luego hallar el desarrollo de la de la pirámide que es lo que me van a pedir en la segunda parte del ejercicio así que bueno voy a hallar la sección la verdadera magnitud de la sección y para eso voy a abatir el plano cogiendo un punto cualquiera en la traza vale este punto de aquí que si este se llama V2 pues este lo podemos llamar W mayúscula 2 vale así que voy a coger un punto W mayúscula 2 que aquí tendría el punto W mayúscula 1 vale y ya sabéis que hacemos una perpendicular a la traza beta 1 por W mayúscula 1 hago una perpendicular vale si alguien no se acuerda repito repasamos los abatimientos vale hemos hecho primero intersecciones si alguien no se acordaba puede repasar las intersecciones ahora estamos haciendo un abatimiento o una sección plana vale entonces podéis repasar las secciones planas bueno pues me llevo la distancia que hay desde el vértice de las trazas del plano hasta ese punto en la traza que se llama W y hallo el punto W abatido vale entonces en este punto de aquí tengo obtengo el punto W abatido vale bien W2 W1 W abatido vale bueno pues una vez que tengo ya la traza abatida aquí voy a ponerle que esto es W2 perdón beta 2 abatido y en beta 1 me coincide beta 1 abatido vale bueno pues una vez que ya tengo la traza beta 2 abatida lo que voy a hacer es que voy a ir abatiendo cada uno de los lados de mi sección cada uno de los vértices de mi sección uno por uno por puntos bueno pues el punto K tiene que quedarme a esta altura es el más alejado así que es el que me tiene que quedar más alejado me lo he llevado me lo he traído y me tiene que quedar aquí aquí voy a poner el punto K abatido vale el punto J es el punto que me tiene que quedar más cercano a esta altura así que yo creo que me va a quedar aquí efectivamente aquí me queda vale y el punto I me lo he llevado y al traérmelo me queda aquí aquí tendría el punto al que voy a llamar I mayúscula abatido bueno pues entonces ya tengo la sección abatida en verdadera magnitud la voy a repasar para que se vea clara bueno pues ahora sí ya tengo la sección en proyección horizontal proyección vertical y verdadera magnitud ok bueno pues entonces ya tengo la primera parte del ejercicio hecha esta parte no es una parte de giros es una parte en la que hemos utilizado la sección plana pero ahora sí que sí viene el uso del giro como herramienta para que vamos a utilizar el giro pues lo vamos a utilizar de la misma manera que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior para hallar la verdadera magnitud de cada una de las aristas que unían la base con el vértice vale así que fijaos que habíamos utilizado un eje de giro que era una recta vertical que pasaba por el vértice pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo así que vamos con ello vamos a construir nuestro eje de giro y nuestro eje de giro va a ser una recta vertical que pase por el vértice v bueno entonces aquí tenemos e2 porque recordamos que un eje de giro es una recta por eso lo designo con letra minúscula y e1 que también es una recta pero que es una recta vertical por eso queda confundida con un punto me coincide con v1 o sea en este punto vale la diferencia la diferencia es que mientras v1 es un punto e1 es una recta que digamos que es una recta como esta vale que es perpendicular a nuestra vista cuando la vemos desde arriba bueno una vez que ya tengo situado el eje de giro como hicimos en el ejercicio anterior lo que queremos hacer es convertir las rectas que unen el vértice con cada uno de los puntos de la base la queremos convertir en rectas en este caso frontales para verlas en verdadera magnitud en esta proyección de aquí vale en la proyección vertical así que lo que yo voy a hacer es que voy a trazar una línea paralela a la línea de tierra que pase por el vértice vale esto vale es paralelo vale paralelo ahí estamos bueno entonces una vez que he construido esta línea porque yo quiero que esta línea lo que va a hacer es que en esta línea se van a convertir tanto R1 aquí voy a tener R1' aquí voy a tener S1' y aquí voy a tener T1' ¿de acuerdo? entonces lo que he hecho es girar tanto esta recta he girado esta recta y he girado esta recta para que se conviertan las tres en una recta frontal de plano bueno pues como ya he girado la recta y la tengo situada aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a girar cada uno de los puntos que pertenecen a esas rectas que son el punto A el punto B y el punto C utilizo como eje de giro mi eje E1 y empiezo a girar cada uno de los puntos vale entonces el punto A lo he girado y lo voy a encontrar aquí aquí voy a poner A1' girado vale el punto B lo he girado lo voy a encontrar aquí y aquí voy a poner B1' porque ya está girado y el punto C lo he girado hasta aquí así que aquí voy a poner el punto C1' ya ha girado bien como esos puntos tienen cota cero porque forman parte de la base de mi pirámide pues para yo hallar esos mismos puntos girados lo único que tengo que hacer es subir una perpendicular a la línea de tierra vale aquí voy a tener un punto al que voy a llamar B'2 o B2' perdón aquí voy a tener A2' y aquí voy a tener C2' porque también está girado bueno pues entonces como ya he girado los puntos ahora puedo unir cada uno de esos puntos girados con V2 que coincide por cierto con V2' vale bueno entonces he girado las rectas las voy a nombrar la recta que unía C con el vértice era la recta T así que aquí voy a tener T2' vale la recta que unía A con el vértice era R así que voy a tener aquí R2' y la recta que une B con el vértice era S así que aquí tengo S2' bueno y lo último que me queda por girar es yo ya sé que estas aristas están en verdadera magnitud y lo único que me queda por girar es los puntos I J y K para yo girar esos puntos lo único que tengo que hacer es como yo sé que ya están situados sobre S R y T y que van a conservar la cota pues lo único que tengo que hacer es trazar una paralela a la línea de tierra y situarlos en cada una de las rectas bueno pues aquí voy a tener sobre S tengo el punto J2 girado sobre R tengo el punto I2 girado y sobre T tengo el punto K2 girado bueno pues entonces ya tengo la verdadera magnitud de las aristas de mi pirámide y tengo la verdadera magnitud que hay desde el punto de la base de cada de esas aristas la verdadera magnitud que hay hasta el punto de intersección del plano beta con esas aristas una vez que he hecho esto ahora lo que voy a hacer es que aquí a un ladito me voy a construir el desarrollo porque ya tengo las verdaderas magnitudes de primero la pirámide vale y luego ya lo que sería lo que realmente me piden dice representa el desarrollo del tronco de pirámide obteniendo las verdaderas magnitudes de las aristas mediante giros vale es decir que lo que tengo que hacer es hacer el desarrollo de la pirámide en su tronco o sea no entera pero para eso yo lo que voy a hacer es primero voy a desarrollar la pirámide y luego le voy a cortar la sección que hemos hecho y aunque no me lo piden le voy a añadir lo que sería la sección por si acaso pues alguien porque bueno un tronco podría considerarse que está vacío por dentro o que está lleno yo por si acaso lo voy a hacer como si estuviese tapado por encima vale bueno pues entonces lo primero que voy a hacer es que para yo hacerme el desarrollo de la pirámide la primera cara que voy a representar de mi pirámide va a ser la base vale entonces para hacer la base me la voy a llevar como hicimos en el ejercicio anterior me la voy a llevar trasladándola ay perdón me he llevado del vértice y esa no es la cara perdonad vale esta línea de aquí la ahorro ahora sí ahora sí que tengo A C y B vale bueno pues entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a situar la base de la pirámide la voy a situar lo más a la derecha posible para que me quepa a la izquierda me quepa el resto del desarrollo así que yo voy a coger una distancia la que quiera una distancia aleatoria vale por ejemplo puedo coger para echar totalmente a la derecha mi desarrollo voy a coger esta distancia y ahí voy a situar el punto C entonces si el punto C está a esta distancia pues sin abrir ni cerrar mi compás me llevo la misma distancia desde A y me llevo la misma distancia desde B vale una vez que tengo ya llevada la distancia pues repaso mi triángulo mi base de mi pirámide trasladada bueno pues ahí tengo la base de mi pirámide la base de mi pirámide hemos dicho que aquí tengo el punto C aquí tengo el punto al que voy a llamar B y aquí tengo el punto que se llama A bueno pues ya tengo la base de mi pirámide ahora lo que voy a hacer es que voy a construir hacia la izquierda voy a construir el desarrollo de la pirámide y voy a hacer el desarrollo entero vale no lo voy a hacer muy fuerte porque realmente eso no es lo que me piden sino que me piden el tronco entonces primero hago el desarrollo flojito y luego ya le hago la sección vale para hacer el desarrollo cojo por verdaderas magnitudes vale entonces lo que yo tengo que hacer es desde A me llevo la distancia que hay de A al vértice y trazo un arco y me llevo también la distancia que hay desde B hasta el vértice que es casi la misma y trazo otro arco donde esos dos arcos se cruzan sí o sí tiene que estar mi vértice así que a este punto de aquí aquí tendría el vértice y hemos dicho que lo vamos a unir flojito porque estas líneas no son las definitivas de mi desarrollo porque esto sería el desarrollo de la pirámide sin seccionar pero como tiene una sección luego me va a cambiar vale entonces ya tengo el desarrollo de una de las caras la cara que une A y B con el vértice ahora voy a hacer a su lado la cara que une B y C con el vértice y la cara que une A y C con el vértice entonces para eso me voy a llevar la distancia que hay desde B hasta el vértice vale ya la tengo ahí me voy a llevar la distancia que hay desde B hasta C la distancia que hay desde C hasta el vértice vale y ahora voy a llevarme la distancia que hay desde B hasta C por lo tanto aquí tengo el punto C y lo repaso flojito ok aquí tendría otra de las caras me falta la última cara que es la cara que une A y C con el vértice y que la voy a dibujar aquí en esta zona para eso cojo la distancia que hay desde V hasta C de nuevo esta distancia que hay aquí y me la llevo desde el vértice vale y ahora voy a coger la distancia que hay desde A hasta el vértice perdón desde A hasta C y aquí tendría de nuevo el punto C que lo he repetido tres veces ese punto lo uno flojito con los otros dos vértices porque repito este es el desarrollo de la pirámide sin seccionar bueno pues así me quedaría el desarrollo de la pirámide sin seccionar pero esta no es la solución del ejercicio la solución del ejercicio es la solución con la sección vale entonces ahora lo que voy a hacer es que yo sé que esta línea de aquí esta línea de aquí esta línea de aquí y esta línea de aquí por cierto que esta y esta tienen la misma longitud porque en realidad es la misma arista dos veces bueno pues entonces cada una de ellas les tengo que poner la distancia que hay hasta el punto de intersección con el plano beta así que lo primero que voy a hacer es que me voy a llevar la distancia que hay desde C hasta el punto de intersección K y esa distancia me la voy a llevar en las dos aristas que son la misma ahí tendría uno y aquí y aquí tendría otra vale entonces a este punto de aquí aquí tendría un K y aquí tendría otro K vale ahora me voy a llevar la distancia que hay desde A hasta el vértice perdón desde A hasta el punto de intersección el punto de intersección I mayúscula bien pues aquí a ver si me lo he llevado bien perdón como estoy 100% segura sí aquí voy a tener un punto al que voy a llamar I mayúscula vale y por último me queda la distancia que hay desde B al punto de intersección que hemos llamado J pues en verdadera magnitud la tengo aquí es la más cortita y me la coloco desde B vale pues ahora sí aquí tengo el otro punto de de mi desarrollo al que voy a llamar punto J y le voy a situar la J por ejemplo aquí bueno pues entonces fijaos ya casi tendría dibujado el desarrollo estaría terminado en caso de que mi tronco lo considerase digamos vacío por arriba que no tuviese tapa lo voy a dibujar fuerte para que lo veamos y luego hacemos el último paso que es un paso un poco pues por completar el ejercicio bueno pues ahí estaría el desarrollo de mi pirámide y tan solo me quedaría lo que es la tapa de ese tronco que es la sección en verdadera magnitud entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar la sección en verdadera magnitud la puedo colocar la podría colocar aquí vale la podría colocar aquí la voy a colocar en el centro pues no sé porque sí pero la podéis colocar donde queráis vale así que yo lo que voy a hacer es que me voy a llevar este triángulo de aquí lo voy a colocar sobre el segmento IJ el segmento IJ es este así que en primer lugar me voy a llevar la distancia que hay desde I hasta K en verdadera magnitud y después me voy a llevar con un arco la distancia que hay desde J hasta K bueno pues donde se cortan con esos dos arcos vale aquí voy a tener de nuevo el punto K y ahora repaso esas últimas dos aristas de mi desarrollo que me quedarían por dibujar bueno entonces ya estaría así fijaos que me aparece por ejemplo bastantes veces repetido el punto K vale el punto K queda repetido pues porque esta arista es la misma que esta si os fijáis tienen la misma longitud esta arista es la misma que esta entonces se pegarían ¿no? al ir doblando se irían pegando esta quedaría pegadita esta esta quedaría pegadita esta y del mismo modo por ejemplo la arista que une K con C vale tiene la misma longitud porque acabarían doblándose la una contra la otra esta arista de aquí tiene la misma longitud de esta vale porque se doblarían juntas y esta arista de aquí y esta arista de aquí también se doblarían juntas y construiríamos un sólido en tres dimensiones bueno pues así ha quedado terminado el ejercicio es un ejercicio muy largo pero es un ejercicio muy bonito espero que os haya servido deciros que sobre este tipo de ejercicios yo raramente los he visto caer en la EVAU no obstante están en la matriz de especificaciones que nos dicen que pueden caer en la EVAU así que mejor tenerlos en cuenta por si acaso pues este año les da por ahí y nos ponen espero que os haya servido y espero que estéis bien